La luz ya no es lo que era. Los rayos no la miran. La nube está en la acera. El perfil que ellos admiran. Era tarde en la mañana y abundaban los gorriones. La pluma, el tizón, la rana resultaban en un tono de cañones. Más madera, gritaban los azores agitando sus blancas cabelleras. Tras un tiempo de calores habrá nieves verdaderas. Son el día y la cañada disputándose la orilla. Y trae gritos la camada y una estrella más que brilla. El perfil no es de una azada. Es de un asno y una herida. Ni la voz amordazada, ni la bestia malherida. Abre pronto tus cristales y los bosques que transitas. Los rincones de los males y las historias malditas. Ahí están tus desmontables como lógicas empresas. Y tus vellos recortables como ilógicas sorpresas. Me das algo y me lo quitas. Algo que era y se repite. Juguetes, agua, mariquitas. Y todo lo que a ti remite. La piel del oso. A mi madre. A mi padre.